Pero sí, el otro día escuché unas declaraciones de una señora en las que decía que no le gustaba que en los programas familiares hubiera gente que le tirara a los compañeros y tal. Supongo que se refería a cómo le tiraba Gavito a Mauricio, o cómo Mauricio le tiraba a Gavito, o cómo Ricardo me tiraba a mí, o lo que hacíamos entre todos, que era una pinche broma entre todos, ponernos apodos, hacer las pendejadas, decir qué plato más horrible has hecho. Pero nunca nadie lo tomó como ofensa, ¿no? Yo creo que esta señora se lo tomó así porque no le gustó, y lo dijo. ¿Empieza con L? Puede ser, sí, pero es que hay un nombre que yo no puedo nombrar porque resulta que yo tuve una pareja que se llamaba igual, y no puedo porque es que me causa, porque me dejó, me dejó. Claro, hay sentimientos encontrarlos. Ok, ok, ok. Siempre no pude, ¿no? Se dedica a la herrería. Puede ser. Y cuando va de especial alguien. No, ya. No sé. Y cuando va de especial alguien y encima tal, yo digo, pues si estás tan preocupada de los programas infantiles, de que no salgan cosas feas, pues haberte quedado en casa. Guau. Ya entendí. Guau, qué fuerte. O, preocúpate de los niños que están trabajando 48 mil horas en televisión, por ejemplo, y lo dices. O cuando saliste medio como viniste al mundo en un programa familiar, o como todas las cosas que ocurren en los programas. Ahora sí, ya entendí. ¿Será Mau Mancera? Yo creo que es Mau Mancera, sí. No, no sé, no me acuerdo. Hay gente que no me quiero acordar, pero que escuché, sí, unas cosas que dije. Esto creo que va dedicado hacia mí, porque como no me saluda tampoco. A ver, una última, una última con tu manita de la suerte. Exacto. Me estoy pasando ya, ya tenéis demasiado. No. Me estoy pasando ya siempre. A mí lo de la lengua. Pero como me la pela. Lo bueno es que este es un piloto, ni va a salir al aire. Sí, no, sí, esto ni sale. Ni sale, no, ni mañana. Además, nunca he visto ninguna nota mía de... No, hombre. No, no, ni van a salir mañana. Caracas con pendeja. Ni las están planeando, ni las están escribiendo ahorita. Ya van. No están saliendo de aquí los cintilares. Nada de eso. Mañana ya me lo veo todo. Y ya Caracas con... Contra... Despotrica contra... Capiana. L, que se dedica a la herrería. Pues me importa tres pimientos. Es verdad. Ok. Que se pire. Ay, qué divertido. ¿Quién es más agradable para trabajar con ellos? Carla Sousa aligerándome. No mames, qué preguntas me estáis haciendo. Si es que queréis que no me vuelvan a contratar en ningún sitio. A ver, otra si no... Bueno, hay más preguntas, eh. No te preocupes. ¿Qué dentista en ser la última eliminada? Pues ya sé. Ya sabemos. Sí. Ya, esa ya la razón. Oye, pero... Me sentí como una mierda. Pero, pero... ¿Crees que haya tenido algo que ver, no sé, a lo mejor, tu relación personal con la producción? El hecho de que no llegaras a la final. No, no, no. No, porque yo me llevaba muy bien. Ok. Pero siempre cuantos más amigos mejor. Eso también tienes razón. Sí. No, ¿sabes qué pasa? Sinceramente, yo no tengo ninguna prueba de que Masterchef, este... Colude o... O que hagan sus cosas y tal. Ninguna prueba en absoluto ni pueda afirmarlo porque sería una cosa absurda, ¿no? Porque yo no estoy en la producción dentro. Ni me lo han dicho ni me lo van a decir. Que puedas imaginar tú mil cosas en tu cabeza. Yo puedo imaginar y suponer lo que a mí me dé la gana. Y yo sí supongo que como soy... Primero, yo al entrar al programa sabía que era muy difícil que yo siendo de España y no conociendo muchos de los productos mexicanos, no le iban a dar a ganar el Masterchef de México a una española, por muy bien que cocine el langostino. Yo qué sé. Tortilla española. Claro, ¿no? O sea, era como un poco que yo ya venía sabiendo qué es lo que iba a pasar, ¿no?